El Baterista En realidad fue cero pretensiones, él tenía ganas de tocar la bataca, de repente nos juntamos a su casa a ensayar con otro chico, un guitarrista que de repente nos juntábamos y pues era pasar la tarde sacando una rola porque realmente no sabíamos tocar gran cosa. Antes de Panteón nosotros ya tocábamos en un par de grupos y prácticamente tocábamos la mitad covers y la mitad de canciones propias. Hubo un tiempo que estábamos como un año ahí ensay, 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 ahí se hacían ya casi las tocadas, en mi cuarto estábamos en la casa de mis papás. La primera tocada como Panteón Rococó fue en la, un 27 de marzo del 95 en el cumpleaños de mi prima, la hermana del Baterista, fue en el garaje. Entonces más o menos me animé a decirle a mi hermana pues qué onda no, podemos hacer una fiesta, pues ahí toco yo no. Y salió bastante bien, o sea así cayó algo de gente, fueron algunos integrantes de los que ahora ya forman parte. Entonces pues de ahí en la prepa después conocimos a Leonel. Una peculiaridad en Panteón Rococó, el vocalista es mi primo, el bajista es primo del baterista, entonces en ese entorno es como se empieza realmente a formar la banda. Entró a la banda pues a ensayar con la guitarra, llevaba a mi equipo y entonces palomeábamos un rato, intentábamos sacar canciones de nosotros, no era una banda como formada como tal. Yo llego al Panteón Rococó por invitación de Felipe, yo los conocía, a la mayoría los conocía de la prepa 9. Yo tocaba en un grupo de la prepa 3 y en un festival de estos que se organizaban por los estudiantes, hacen un festival en el CCH Vallejo, donde yo iba a tocar con mi banda y Felipe se me acerca y me comenta Oye, pues soy de Panteón y andamos pensando en grabar un demo y no tenemos saxofonista, que si quieres entrar. ¿Qué tal amigos? Tal vez me recuerden como presentarles. No te ríes que vas a venir a mí también. A mí me tocó presentarles uno de nuestros múltiples ensayos en los que se ha desarrollado la propuesta musical del Panteón Rococó, este, como pueden ver. Ahora es un cuarto común y corriente, pero antes fungió como uno de los ensayos donde se preparó el demo de Toluache Pamí Negra. En el 95 existía una estación de radio que se llamaba Órbita 105-7, de la cual yo era el director de la estación. Y pues me llegaban altares así de discos todo el tiempo para poner y programar cosas nuevas. Ellos en lugar de llegar con un disco compacto, que en esa época ya era como normal, ellos llegaron con un cassette. Con un cassette que era el demo en donde venían las canciones que hoy en día son éxito, ¿no? Yo grabé el demo con ellos, todavía medio como músico invitado. Y un día me llamó Misael un domingo y me dijo, oye, ¿qué onda? Dice, le vas a entrar a la banda, vas a ser parte de la banda. Estamos en Tlatelolco, nos vamos a tomar unas fotos para salir en el demo. Entonces, pues si quieres pertenecer, pues este es el momento. Entonces yo estaba en otra banda que se llamaba La Revuelta Propia y a veces pues siempre tocábamos como en casi los mismos festivales, ¿no? A veces cuando no llegaba el percusionista del panteón, pues decía, oye, pues súbete a echar un palomazo, ¿no? Y estuve así como un tiempo echándome un palomazo hasta que, bueno, pues un día ya Paco me dice, oye, ¿sabes qué? Es que necesitamos un percusionista y que el de nosotros pues ya no puede. Y, pues bueno, pues empecé a ir con ellos. Y entonces empecé a hacer como el paro, ¿no? En esas tocadas donde de repente no se podía porque el vocalista no estaba. Pues entraba yo al quite, tocando la lira y cantando y de repente, pues él dejó de ir. Olvidó hasta su equipo, dejó el micro, dejó todo. Y en la banda dijimos, bueno, es tan interesante, pues bueno, que cantaras tú. Todo el tiempo pues estás aprendiendo. Algo curioso es que 11 chamacos mal afinados empezaron a jalar tanta gente. Pues un grupo que fue de llamar la atención en otras estaciones de radio, cosa que era difícil que pasara en órbita. Éramos como el experimento de los grupos de rock en español y éramos muy pocos, eran muy pocos los grupos que lograban brincar a otras estaciones de FM, ¿no? Estábamos empapados de puro rock mexicano, rock en español, ¿no? Que es maldita, fobia, cafeta cuba. Entonces, mano negra en ese tiempo que empezaba, los fabulosos que apenas empezaban con su disco de éxitos. Cuando hicimos el demo también no pensábamos en la respuesta de la gente. En los conciertos y todo eso, eso nos dio pauta que quisiéramos grabar el primer material. Bueno, aquí estamos en las instalaciones de producción dinámica donde vamos a grabar el disco y bueno, vengan para acá. Bueno, vamos a entrar a la cabina donde se graba todo, donde se está cocinando todo el disco, ¿no? Música En ese momento viene todo el tema de la ideología zapatista donde hay que hacer las cosas por uno mismo, es ese mandar obedeciendo esa parte donde no hay que esperar a que alguien venga y te diga cómo hacerlo uno es generador de su propia energía y de su propia fuerza Eso sirvió para que muchas bandas empezaran a razonar un poco qué es lo que estaba sucediendo a su alrededor que de pronto se empezaran a ocupar de buscar información alternativa no estar solamente ceñido a lo que en ese momento era la televisión abierta o los medios tradicionales Toda la gente está pidiendo la renuncia, se ha batillado, de jalar así de burla La gente aquí habla, nadie la calla, no estamos todos juntos, vamos a la lucha Nuestros hermanos se están tratando, nuestras hermanas con sabor están bailando Y nuestro pueblo está disfrutando de esta venta de catión por el vaca Que es que va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo Pero yo creo que sí nos hermanaban estas situaciones que vivíamos nosotros a diario como jóvenes La represión de la policía, el tener prohibidos los conciertos al aire libre Muchos escenarios que como jóvenes no nos gustaban, nos tenían a disgusto Lo que hacemos, es una banda de rock, tenemos la libertad de hacer lo que queramos Sale la oportunidad de ir por primera vez a Europa En esa ocasión conocimos a un alemán que hoy en día es nuestro brother Él venía a México a buscar una banda de punk, de cuatro güeyes Y a él le encantó, que llamó a su oficina en Hamburgo Dice, bueno venía por una banda de cuatro pero me voy a llevar a una banda de nueve Normalmente pues para una banda de rock de México es El inmediato es Estados Unidos o Centroamérica, Sudamérica En este caso para nosotros se dio por primera vez Europa Y para pronto Alemania que el idioma es más difícil Lo padre de ir a tocar Alemania es que puedes tocar de repente En festivales donde toca una banda de mongoles Toca Panteón Rococó, tocan gitanos, tocan africanos A ellos les gusta mucho, son muy ávidos de conocer cultura La dosis perfecta en lo que estamos en Europa ese mes Aquí en México la dosis perfecta se distribuye como cucarachas Pues llegamos a hospedarnos en casa del colectivo que organiza el festival Y fue bien curioso porque fue exactamente en el barrio de San Pablo De repente el estar ahí tanto tiempo conviviendo Pues nos llevó de repente a conocer al equipo de fútbol Que además tiene toda una connotación antirracista Y como vamos, como una ideología como muy definida Y creo que eso nos llevó mucho a ser hinchas A convertirnos en hinchas del equipo en el sentido práctico De esparcir esa filosofía de no racismo, de no segregación, de no sexismos A raíz de esto el equipo de fútbol hace 5 años Tuvo su aniversario de 100 años Y con el pretexto de ese aniversario que fue en el estadio Ahí en el estadio de San Pablo en Hamburgo Nos pidieron que hiciéramos una versión del himno, de la canción Ese 2000 nos cambió la vida De repente regresando de la gira de Europa Viene Manu Chava a México y nos invita a tocar con él 150 mil personas Vienen los zapatistas a México también Tocamos con Santa Sabina y Maldita, otras 130 mil personas en el Zócalo A Estados Unidos, vamos por primera vez Gracias a los de Maldita que nos invitaron a abrirle su gira Y o sea, les debemos mucha, mucha gente que sumó Que creyó en esto y no pedía nada a cambio, la verdad Finge que te importa un poco Que me pones atención Finge que estás escuchando A este humilde servidor A este humilde servidor Finge que me conocieras Que no es una noche más Vendedora de caricias Ayúdame a olvidarla Que esta noche estoy muy solo Hoy no quiero recordarla No, no, no Vendedora de caricias Quédate media hora más Inicialmente cuando ellos me propusieron Ser productor musical de los 20 años Para mí fue un reto bastante grande Porque Panteón tiene un sonido muy particular Que la verdad yo no quiero tocar Pero simplemente darle la vuelta alrededor Y ponerle lo que se llama el make up Y tratar de hacer, por supuesto, lo mejor Con ideas nuevas Ideas un poco más frescas Arreglos un poco más divertidos Y hasta un poco, no sé Interesantes, ¿no? Entonces, respetando, por supuesto El sonido original de la banda Cuando tienes la confianza en un productor Tienes que tenerla Muy, muy en alto Acá es como todo un taller creativo bien chido Entonces hemos trabajado con muchos productores Muy interesantes Y en particular ahora con Enzo Y con el maestro Garduño A Enzo lo conocimos de una banda muy legendaria Del ska latinoamericano Allá de Venezuela Que se llama Desorden Público Y después nos reencontramos Cuando era trompetista de Juan Gabriel Cuando estuvimos abriendo un concierto de Juan Gabriel En el auditorio Ahí nos lo encontramos de nuevo Y hicimos un clic bien suave Hizo unas fechas con nosotros en Estados Unidos Al maestro Garduño También arreglista de Juan Gabriel Por mucho tiempo También lo conocimos ahí Y a él lo tomamos más como una especie De sensei, de profesor Entonces él a veces viene acá una vez al mes Y le damos un repasón a las ruedas que creemos Que necesitan algo diferente Y entonces empezamos a refrescar las canciones Y empezamos en una dinámica también de De aprender, de seguir aprendiendo Entonces el trabajo con los directores es este Para nosotros es un momento, sabes, hasta como de la escuela Como de que te vas a la escuela y llegas aquí Y bueno, pues los maestros son los que nos ponen a prueba Los que nos, bueno, nos mejoran la técnica Incluir, por ejemplo, en la sección de metales generalmente han sido tres Y hoy en día conmigo, bueno, somos cuatro Entonces son dos trompetas, saxo, trombón Entonces hemos venido trabajando de repente en cambiar algunas armonías Manteniendo el corazón vivo Simplemente, bueno, vamos a darle la vuelta por este lado Ahora contamos con dos percusionistas también Entonces, bueno, vamos a trabajar la percusión de esta manera Timbal por este lado, cona por este lado Percusión menor Este, se han ido trabajando Muchos sonidos Mucho, muchas ideas El máximo conocimiento que hemos adquirido es a través de los productores Cada disco o cada evento como este de 20 años Nos ha representado trabajar con gente bien, bien profesional A la que le debemos mucho Gente, pues músicos, hechos y derechos Que vienen a corregir fallas, vicios A ensamblar un poquito A tomar decisiones fuertes en el momento en que somos tanta gente Es complicado manejar a cuatro músicos Imagínate a nueve Es un reto machín Entonces tienes que tener un foco muy especial De cómo saber llevar los hilos de una banda Que todos tienen voz Y todos tienen voto O sea, no es como en otras bandas que está el cantante Y el cantante es el único que dice Bueno, vamos a hacer esto y se acabó el pedo No Acá todos, todos tienen el mismo voto absolutamente Y ahí es en donde logramos crear como una tregua De cómo organizarnos Ya cuando llegó el compañeros musicales Que nos ofrecieron que sería Farabio Pues yo la verdad, ni me la creía Yo nada más estaba viéndolo y recordaba sus discos De hecho, todavía lo seguía viendo así Como, ¿a poco nos está grabando este caño? Pero pues sí, o sea, fue muy rápida toda esa asimilación Para mí, o sea, tuve que cambiar de chip De estar de fan, ahora está a ser como su alumno Está bueno lo que estás haciendo Pero ahora dejame probar una cosa Tocar lo derecho Ahora, derecho Plano, plano Y fue escuchar los consejos Ver las cosas que no se deben de hacer Fíjate, desde que empezó el proyecto Pantío Nero Cocó Nuestras metas han sido como a corto y a mediano plazo Nunca nos hemos fijado Bueno, ahora cuando vengan los 20 años vamos a hacer esto Siempre hemos tenido como esa dinámica de trabajo En la cual se nos ha ido como muy rápido Hoy llegan 20 años que dicen Ay, güey, ya pasó tan rápido O sea, y bueno, creo que eso habla De que siempre hemos tenido como una constante De actividades, produciendo música De alguna forma involucrados en la cultura Han dado mucho a la música Pero no ha sido suficiente Yo creo que todavía pueden dar Y mucho más Estos 20 años les agradecemos mucho a la gente Realmente el público Ha permitido que Panteón cumpla También aparte del público Hay mucha gente alrededor de Panteón Que ha trabajado Que ya no está Mucha sí sigue trabajando Pero que hace funcionar Realmente esto de la arena No lo hemos hecho solos Hay un equipo enorme Yo creo que es el equipo más grande Que hemos tenido hasta la fecha Trabajando para un mismo proyecto Se hicieron muchos ensayos Antes de Tuvimos ensayos Se montó todo ahí en el Faro de Oriente Y se preparó Pues va sacando los detalles Para ver todo lo que se requiere Nos hicimos de gente especializada Gente que también nos ayudó A la parte del performance En la parte musical Y gente que se metió en la parte de producción A la parte visual A la parte de escenografía De cómo hacer el montaje del escenario Cómo verse arriba Moverse en el escenario Y todo esto fue tema de ensayos Parece muy fácil Pero después de tantos años Si quieres realmente ser diferente Tienes que desprepararte Tenemos que hacer algo Que realmente impacte A la gente Y que realmente diga Por algo Llegamos a este hoy En este lugar Nos sentimos pues muy afortunados Y bueno Esperamos todavía Pues el continuar Hasta donde nos sea posible Dándole a esto Y bueno No sé si otros 20 años Pero supongo que todavía habrá Este panteón Para un buen rato Un trayecto lleno de muchas experiencias Lleno de familia Lleno de errores Lleno de aciertos Lleno de Tristezas Lleno de sacrificios Porque también hay que sacrificar Nos ha dejado muchos amigos Muchas ilusiones Desilusiones de todo Y es eso Nos llevamos una gran familia Una gran amistad Un gran colectivo Un gran grupo Mucha vida Me llevo vida Felicidad Todo este trabajo Que estamos haciendo Es para la gente Y para uno O sea Yo quiero llegar A tocar Muy seguro De lo que estoy haciendo En la música Para disfrutarlo Para poder ver los rostros Para poder ver la gente Para lo que hacemos Como banda A ver qué reacciones hay Entonces Estos años Dragón Se han hecho disfrutar mucho Días como Se vive latino Días como Algunos palacios de los deportes Y ver que la gente Te grita y te dice cosas Pues si te hace casi Llegar a las lágrimas La verdad es una emoción Es ponerle sentido A muchas cosas Que a veces No le encuentras el sentido De cómo O sea Esto del rock and roll Es más trabajo De lo que uno esperaba ¿No? Como tener un proyecto Tan importante de vida Que nos ha dejado Tanto Que me ha dado Para hacerme de un lugar Digno donde vivir Que me ha dado El alimento Durante todos estos años Y hoy día Le sigo Con toda la pasión Con todo el corazón Partiéndome En Pedazos Para también Atender mi vida personal Ahora como padre Es como Tienes que Hacer como ese balance Pero mi familia sabe Que mi pasión Es Panteón Rococo Pero yo creo que Los que saben bien Que han estado cerca De nosotros Pues agradecer a todos Los que aportaron En el camino Del Panteón Rococo Para que llegáramos A estos 20 años Con una carrera Sólida Y bueno Con un festejo Pues muy importante Para nosotros Entonces a todos Los que han estado cerca Y a los que van a estar En el concierto Pues quiero que lo disfruten Porque lo preparamos Con mucho cariño Para todos ustedes Que ahora para los 20 años Pues de repente Decidimos Invitar a un montón de gente Darnos ese lujo De decir Compartimos 20 años Con todas las influencias Que nos han permeado Durante todo este tiempo Desde el momento En que yo quería ser músico Escuchaba yo al señor Oscar Chávez Y mi madre lo escuchaba A mi abuela le gustaba Entonces de repente Ahora tenerlo acá Y estar cantando En frente de él Para mi es algo Muy emocionante Que resana las paredes De tu cuerpo herido Para que pueda amar Un sueño personal